bienvenido a mi show de traza y adivina con el cuervo calamidades intenta adivinar qué es lo que están dibujando mientras lo hacen aquí vamos es una serpiente podría ser un león a cubos de hielo es una familia de perquitos tal vez una vaca yo creo que tal vez es un cohete y si una flor se ve genial lo hicieron muy bien adivinando esto es todo por hoy nos vemos en la próxima adiós chicos